Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el caos. Bueno, en primer lugar decirte que en este mismo momento estamos enfrentando una tercera ola de brote, un rebrote, que es como se le llama, de la pandemia, producto a que, después que habíamos pasado por todo el proceso inicial del control, desde marzo hasta, vamos a decir, julio, que entramos en una nueva normalidad, se abrieron las fronteras y con la entrada de cubanos en el exterior y de extranjeros, pues se nos volvió a complicar la situación, que fue mucha la cantidad de personas que entraron con la enfermedad y una vez aquí, pues entonces la diseminación. Entonces hoy estamos, ya no estamos en la etapa de la nueva normalidad, ya volvimos otra vez a la etapa de enfrentamiento a la pandemia para volver a transitar. Este es un proceso que a lo largo de la isla, de todas sus provincias y municipios, es asincrónico. Es decir, las medidas se toman en correspondencia con la manifestación y el control que haya de la pandemia en cada uno de los lugares. Los gobiernos municipales y provinciales en coordinación con el gobierno central van tomando las medidas y las decisiones que son las que ya están establecidas en la estrategia de país para ir atendiendo las necesidades de cada lugar, porque en cada lugar no se da igual la manifestación de la cantidad de enfermos, de la cantidad de focos abiertos que puedan haber en los territorios, en fin. Ayer en lo que conversábamos te decía que Cuba es un país donde la salud y la educación es de cobertura total para toda la población que accede de forma gratuita. Por lo tanto, aún el bloqueo que nos está dando duro, porque Trump antes de salir nos puso más de 240 sanciones por encima de lo que ya teníamos del bloqueo. Bueno, te decía el AINE que las clases en Cuba se suspendieron el 24 de marzo del 2020. Ya nosotros empezamos el curso en septiembre. Es decir, nuestro curso va de un año a otro, de septiembre a julio. Por lo tanto, en marzo, ya la escuela cubana tenía más del 60% de las clases vendidas. En ese momento se suspenden las clases y el Ministerio de Educación preparó con sus metodólogos y profesores más experimentados una programación para todos los grados de la primaria hasta el preuniversitario para orientar actividades de sus asignaciones esenciales para que los estudiantes trabajaran en sus casas. Estos no eran nuevas clases, estos eran clases de orientación de actividades, ejercicios, búsquedas de lecturas de estudio, para que no perdieran el vínculo con el estudio y con sus actividades del grado. Cuando ya volvimos a la nueva normalidad, se iniciaron clases en La Habana, en la capital, que es donde siempre ha estado más complicada la pandemia, empezó en el mes de septiembre. Pero ya a finales de año, vamos a decir que ahora, después que la cuestión se recrudeció, las clases se fueron a suspender. ¿Por qué razón? Porque estamos en una nueva oleada de rebrotes. Entonces, en esa etapa en que los estudiantes estuvieron asistiendo a la escuela, las escuelas también tenían un protocolo de actuación. Primero, los estudiantes no iban como siempre, todos días, en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a la escuela, sino que iban en días alternos. ¿Por qué? Porque la escuela tuvo que preparar condiciones para que los estudiantes, cuando ingresaran, además de que todo estuviera impecablemente limpio y desinfestado, después pusieran los pasos podálicos para pisar en la solución del inflorito, tuvieran en todos los lugares los pomos, los recipientes, para poder echarse el inflorito, tuvieran el agua corriente en los lavamanos para poderse lavar las manos, y en el aula, sentarse espaciadamente. Es decir, aquí en el sector se trabaja por piezas de dos. Entonces, el aula, si no tenía suficiente espacio para que los estudiantes de ese grupo estuvieran espaciados, pues entonces hay que usar más de un local. Por esa razón, es que, por ejemplo, en una escuela primaria, por decir de alguna manera, los estudiantes del segundo ciclo asistían lunes y miércoles. Los del tercer ciclo, estoy poniendo un ejemplo, iban martes y jueves. Los del primer ciclo, que generalmente son los más pequeñitos, pues entonces se le crearon condiciones especiales. En algunas escuelas podían ir todos los días, solo una sesión en la mañana. Los estudiantes no se quedaban a hacer la alimentación en la escuela, iban una sola sesión. Unos iban por la mañana y se iban, otros iban por la tarde y se iban. Los días que no estaban en la escuela, estaban elaborando las tareas orientadas por los maestros. Y así fue como se logró que, mientras los estudiantes estuvieron asistiendo a las escuelas, en realidad no se nos dio ningún caso de escuelas con contaminación. Porque las ciudadanas de la escuela y los colectivos pedagógicos perdieron todas las medidas orientadas y la verdad que eso nos salió bien, porque no tuvimos ninguna dificultad de esa índole. En estos momentos, las clases están nuevamente suspendidas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra vez una situación complicada, por lo que ya expliqué en la intervención anterior, y que estamos trabajando duro para poder bajar la curva exponencial que tenemos, para poderla reducir. Aquí se le da cobertura desde la atención primaria, porque tenemos médicos y enfermeras de familia que atienden a cada aposta en los barrios, en las comunidades, atienden a un número determinado de familias, que son los primeros que tienen que detectar por medio de unas pesquisas diarias, que es algo que en este protocolo es un método que aporta Cuba. No esperamos que las personas lleguen enfermas. Se sale a pesquisar todos los días, qué pasa en las casas, cuántas personas viven, qué edad tienen y si tienen algún síntoma, si sienten algún malestar, si tienen algún padecimiento. Ya nosotros pasamos la etapa en que se nos hizo el PCR rápido a casi toda la población. Ya esa etapa pasó, eso fue en la etapa anterior. Y ahora, pues entonces, lo que se está es tomando todas las medidas. Aquí se tienen ingresados a las personas confirmadas con la COVID en los hospitales. A los contactos de esas personas se tienen en centros de aislamiento y a los contactos de los contactos también. A los sospechosos, sospechosos, se tienen en aislamiento domiciliario, es decir, se mantienen en sus casas, pero aislado. La familia tiene que tomar las medidas. Esos son los que están en casa. Todas las demás personas se atienden en centros estatales de la salud y otros que se han habilitado para poder atender a estas otras personas que son contactos de contacto. Quiere decir que a pesar de todos los problemas que tenemos, de carácter material, de carácter económico, no se escatima recursos para atender este aspecto crítico de la pandemia y también atender el tema de la educación. En el caso de la educación superior, bueno, yo que trabajo en una universidad, en la Universidad Pedagógica de La Habana, que forma a los maestros de la capital, pues empezamos ahora en marzo nuestras clases. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes deben tener claro y siempre presente que Cuba es un país bloqueado. Por lo tanto, no tenemos todos los recursos materiales ni tecnológicos como quizás otros países pueden adquirir y ponerlo a la disposición del que pueda acceder, porque también sabemos que no es que tenemos una cobertura de que todo el mundo tiene computadora en sus casas, docentes, estudiantes, y que todo puede fluir. Bueno, en los países más desarrollados quizás esta pueda ser una realidad. Cuba no tiene esa realidad, porque Cuba es un país que está en ese sentido queriéndose estrangular para que no podamos sobrevivir. Sin embargo, con los pocos recursos que tenemos, nosotros resistimos y tratamos de salir adelante. y las universidades han creado sus alternativas. Por ejemplo, tanto en la educación general como en la educación superior se hizo un reajuste curricular. ¿Qué significa este reajuste curricular? Bueno, que mi curso no empezó en enero, va a empezar en marzo. Si el curso empieza en marzo y termina en julio, ya yo tengo dos meses de menos. El currículo lo tengo para readaptar las actividades docentes, los contenidos, la evaluación, cada disciplina con su colectivo de profesores tuvo que reajustar qué vamos a hacer y qué vamos a evaluar en este periodo. Entonces, nosotros los docentes elaboramos esas clases guías de orientación a los estudiantes, orientación bibliográfica, orientación de actividades, se creó un protocolo, un portafolio académico de cada disciplina, de cada carrera, de cada año y se le dio a los estudiantes que venían a la facultad con una memoria y había un grupo de técnicos de computación que le daban las carpetas, los portafolios que cada estudiante solicitaba de acuerdo a la carrera y al año en que se encuentra. Eso es en cada facultad. Y a partir del primero de marzo empieza a correr ese calendario. Los estudiantes deben entregar las actividades orientadas, elaboradas actualmente, se las pueden enviar al profesor por correo, se las pueden enviar por grupo de whatsapp, hemos hecho cada profesor también ha hecho sus grupos de whatsapp, independencia de cómo evolucione la situación del control, es que podrá hacerse algún encuentro presencial tomando las medidas, ya te expliqué que no es todo el mundo a la vez que será por años y grupos por días para que puedan tener algún intercambio con el docente. Si las condiciones de la pandemia no permiten dar ese paso, pues ese paso no se da y sencillamente se sigue trabajando de forma virtual desde estas condiciones. Debo decirte que hay una noticia reciente que leí, creo que fue ayer o antes de ayer, donde la empresa telefónica de Cuba hizo un convenio con el Ministerio de Educación Superior para poder por esta vía telemática crear determinadas plataformas en las universidades por la cual los estudiantes puedan acceder por sus móviles o el que tenga computador y tenga acceso a a la wifi porque aquí se da un servicio de wifi al servicio privado por lo tanto puede que haya algunos que en algunas casas tengan esa wifi porque por ejemplo yo la tengo ahora en este momento porque por la vía de la universidad pues nos prestan este servicio que nosotros debemos pagar pero nos dan esa posibilidad entonces esto es por supuesto un gran esfuerzo que estamos haciendo para poder lograr si la pandemia nos ha puesto el desafío de si atender esta situación directa de la virtualidad y el trabajo a distancia cuando la situación lo requiera porque obviamente nosotros la educación cubana se sustenta en un principio la formación de profesionales se sustenta en el principio del vínculo de la teoría con la práctica y del estudio con el trabajo si nosotros formamos profesores y ahora nuestras carreras son de cuatro años los estudiantes desde el segundo año de la carrera ya empiezan a hacer prácticas pre-profesionales en la escuela graduales primero segundo año para familiarizarse actividad familiarización pero ya en el tercer año están con propósitos más acabadores y el cuarto año lo hacen con escuela en la práctica pre-profesional atendidos por los tutores de la universidad y los doctores de la escuela entonces eso pasa en todas las carreras y en toda la formación tecnológica profesional que no son carreras universarias que son técnicos de la enseñanza media media superior por lo tanto para nosotros la presencialidad es importante porque no es solo la presencialidad para que el docente esté intercambiando con el estudiante sino porque tienen que ir a hacer las prácticas a los lugares para los cuales se están formando porque te digo más cuando un estudiante en Cuba egresa de una universidad sale con una boleta de empleo no sale a buscar empleo sale ubicado para empezar a ejercer su trabajo en un lugar de acuerdo a su perfil del egreso nosotros incluso tenemos dos años de servicio social el estudiante universitario tradúa y quizás si es un ingeniero y hace falta que trabaje en un lugar que quizás no es el que está más cercano a su casa pues entonces por el servicio social él debe responder a esa solicitud de empleo es decir que tenemos un sistema en eso fuerte y por eso nosotros defendemos la presencialidad que ahora en estos momentos no es la vía tenemos que buscar esta otra alternativa no tenemos ningún centro de la educación superior con contaminación ni con foco no no nos ha pasado y tampoco tenemos ningún centro escolar que haya tenido esta situación yo creo que hemos recibido una preparación muy fuerte de los protocolos de cómo proceder las universidades y cada director de escuela conceptivo de maestro han preparado sus condiciones han planificado cómo van a ser han organizado sus locales y sus espacios han hecho sus horarios han informado a padres y así es como se ha trabajado yo ahora el primero de marzo voy a dar un curso que este sí está montado en una plataforma a distancia que es un curso de filosofía lo hago virtual y ya tuve una primera experiencia que culminé en enero y ahora voy para una segunda experiencia con un grupo de la carrera de psicopedagogía que les voy a dar filosofía por esta vía así es que seguimos entrenando espacio en el silencio de los grandes poderosos de carácter socialista real verdadera es un modelo que tiene todas las posibilidades de triunfo en sus condiciones normales de desarrollo de una economía con un desarrollo eficiente que no lo hemos logrado del todo por eso es que tenemos aún más agravante la situación económica que tenemos de abastecimiento del tema de la alimentación del tema de muchos temas uno de los temas más sensibles que es la medicina nosotros que tenemos una salud pública y gratuita y sin embargo tenemos un problema con los medicamentos porque muchos medicamentos tienen componentes o facturas que producen los estados y nos está negado incluso en estos tiempos de pandemia nos están negados entonces eso es un problema porque habría que ir a buscar a buscar terceros componentes terceros países con una persecución porque ellos persiguen la gestión económica comercial y financiera cubana se persigue y se interfiere todo lo que se pueda interferir entonces este es un reto no obstante tenemos cuatro candidatos vacunales y esperar que nuestra primera vacuna que se llama Soberana porque es nuestra es un producto de los científicos cubanos con los productos y fármacos producidos cubanos pues la podamos tener también pronto y nos podamos seguir defendiendo ahora de esta pandemia para seguir adelante aquí se han vacunado las personas que han participado voluntariamente de los ensayos de nuestros candidatos vacunales pero vacuna como programa social ya para vacunar a la población todavía tenemos que esperar que termine el proceso de los ensayos clínicos para que nuestra vacuna pueda ya estar totalmente certificada para poderse aplicar de forma masiva en nuestra población nosotros estamos esperando que para finales de marzo o abril pueda ser que tengamos ya la posibilidad de contar con nuestra propia vacuna porque ya te digo tenemos cuatro candidatos vacunales y la que siga estar más próximamente es soberana 1 que es con la que se espera que se pueda ya empezar a vacunar a la población que se no 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 Gracias.